muy bien señores entonces yo estoy llegando a guatemala yo no sé si se puede filmar no se puede filmar pero quiero filmar un poquito el aeropuerto internacional la aurora ahí están los pasajeros que van a salir probablemente en el mismo avión que yo he llegado ahí está mire es más complicado todavía que el náhuatl esto tiene que ser este maya claro que sí immigration está muy bien muy bonito el aeropuerto pero muy grande muy chévere y bastante más grande de la cantidad personas que uno ve no al menos ahora al menos armé unas muy buenas fotos el café guatemalteco es muy bueno muy famoso internacionalmente no yo serio puerto ya lo conocía yo estuve aquí hace mucho ahí se mira el agua titlán eso para ahí vamos hay un vuelo united que está llegando es un aeropuerto para el movimiento que veo que tiene es segunda vez en mi vida que estoy acá pero para el movimiento que veo que tiene qué bonitas fotos esta es este cal si no me equivoco no y este es bastante grande no y justo nos ha tocado una puerta de embarque este perdón disculpe es un periodista guatemalteco que yo lo conocí personalmente en algún momento en mi vida en la casa de un amigo en ciudad méxico mira qué bonito esto es artesanía artesanía guatemalteca ahora que hemos venido en el avión he visto erupcionar dos veces dos volcanes distintos va no erupcionar creo que se dice fumar olas nada más no mira hay un vuelo a houston allá abajo van un vuelo a houston y united está este se vio dos veces porque se notaba que no eran nubes porque eran negras no pero hacemos vista en el que solamente en el lapso que hemos aterrizado y hemos visto dos este dos cómo se han meto volcán y tiene que estar el gloria álvarez cuando va a aparecer gloria álvarez acá tiene que estar si estás ahora web de cómo no va a estar gloria álvarez entonces no me equivoco en la semana santa en antigua que es muy famosa por sucede por sus alfombras de acerrín de colores mira qué bonito pero debían de poner nombrecito no como para digamos uno ya ir calentando motores no claro ahí está la famosa cerveza acá yo que hay un bar abajo el movimiento más grande del aeropuerto está abajo no ya lo filmaré por supuesto en 20 días cuando la vaya pero está muy ché me ha gustado mucho esas fotos ah ahí está gloria álvarez tiene que ser gloria álvarez no 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 lo van a poner porque es claro política pues no es de su prima la prima de gloria mira qué bonito esto acá está buena muy bueno me ha gustado mucho lo de las fotos hay también las famosas erupciones de los volcanes que son constantes no son muy digamos fuertes como lo que está en la isla ahorita de las canarias pero constante 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 muy bien entonces acá hay música también está definitivamente la marimba no ahí escucha la música pero parece que la música viene de abajo ahora vamos a ir acercándonos música de fondo buenas fotos bueno ahora están con el tema de la de la salud y todo esto no sé si será en vivo no sabría yo decir no es arriba de los parlantes bien muy bien continuamos entonces están muy buenas las fotos pero deberían decir qué cosa es lo que es uno ir sabiendo la mona lisa guatemalteca man muy bien entonces acá probablemente ya no me dejen filmar mucho conexiones de inmigraciones yo voy a tener que apagar la cámara muy bien continuamos muy bien entonces continuamos ahí había un lugar para cambiar dólares y para comprar tarjetas de internet o sea de cómo se llama esto para tu celular tu chip pero le pregunté a la señorita mejor no afuera también hay y afuera está la compañía claro hay más variedad mejor me fui a 10 dólares y de ahí me fui afuera me voy a ir afuera a comprar la tarjeta ahí mira que chévere acá Guatemala ahí está la aurora ahí está el quetzal ese es el ave nacional que le da el nombre a la moneda ahí está muy bonito muy buenas fotos un poquito a encontrarse con el sol no se nota pero está chévere ahí está aeropuerto internacional de la ciudad de Guatemala la aurora que bonito nombre no un nombre súper original y un avioncito ahí muy bien seguimos avanzando sanitarios servicio internal tratamiento de cuarentenarios man ya que es eso de las cuarentenas ahí está había otra que se cambie también con los baños sanitarios ahí está el claro la compañía pero vamos a preguntar acá muy bien entonces yo estoy ahorita acá comprando claro muy bien ya me voy a cambiar voy a comprar aquí digamos porque lo que pasa es que yo necesito ahorita internet para poder contratar el uber y para poder ese comunicarme con la persona que me va a alojar en Couchsurfing en su casa así que yo o sea obligadamente estoy necesitado de hacerlo aquí caballero el que es mexicano que es ese ah no 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 mejor el otro mejor el otro mejor el otro esa lo que no quiero yo tener tanta tarjeta tanta vaina después al final son diferentes números ese es un problema pero bueno parte de la del desarrollo tecnológico continuamos muy bien entonces ya pasé todas migraciones aduana y todo el tema y ahora sí bienvenidos a Guatemala esa es la parte del aeropuerto digamos ya más pública ahora que sea ahí está tabarín a los taxis y todo el tema taxi aeropuerto como que taxi aeropuerto me vamos a llevar al aeropuerto que loco taxi al aeropuerto taxi al aeropuerto yo no lo que ya estoy en el aeropuerto mire que chévere esto es antigua la antigua Guatemala que por supuesto que usted lo verá en este canal muy pronto ahí están los folleticos que ahora ya por supuesto ya nadie le da bola no porque ahora todos en internet ya ni hay creo mira si chicas ahora todos en internet pues ya digamos ha cambiado mucho todo ya no hay nada ni uno ya no hay nada acá hay uno de antiguo Guatemala yo lo voy a dejar ahí porque ahora ya toda la información yo cuando la primera vez que llegué a Guatemala no había puesto en terreno no había nada tenés que agarrar folletos no más la oficina acá se llama Inguat que tiene todavía ¿no? por supuesto tiene sus tiene sus cositas pero ya no es necesario mira que bonito acá Inguat o sea mi instituto nacional no instituto guatemalteco de turismo no está mira que bonito la antigua mira este mapito si me podría llevar ¿no? ese es así man el ¿cómo sabe esto? el chalotaxi que no me había dado cuenta que bueno esto en Perú le dicen bueno que es un poco diferente ¿no? no están así le dicen chalotaxi y en Asia están los tuk tuk ¿por qué? ¿por qué hacen soño? tuk 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 el sonido por eso le dicen tuk tuk ah mira chalotaxi hasta antigua directo ahí está mira al lado para chalotitlán san pedro ¿no? acá es claro directo y acá te vas ¿dónde está? los autos ah la gente está afuera mira está llenecito de gente claro no dejan entrar como en Lima pues en la deportiva yo voy a empezar todo va a ser igualito en Lima todo va a ser igualito al Perú ahí está mira todo el mundo con gloves vienen a recibir a los familiares mira que laca mira que buena con gloves vienen a recibir a sus familiares justo en ese momento que yo he llegado han llegado dos vuelos de Estados Unidos de United y de Spirit debe ser lleno de familiares porque viven en Estados Unidos mira la cantidad de gente guau y cuántas señoras con sus trajes típicos mira venían a recibir a sus familiares acá hay una cafetería ¿no? pareto café ahí está mira ve ahí están haciendo reparaciones acá pero mira la cantidad de gente igual llegando estábamos nosotros algunos que están saliendo también de viaje que los no mira las señoras con sus faldas ahí está qué loca lo de los gloves ahí está y necesito dejen mira los globos de aviones qué buena mira qué loca qué loca ahí están especialmente hechos para dar la bienvenida a sus familiares eso listo ahí está también el padre de Perón cuando tú le preguntas si toda la gente sonriendo la gente te contestó sí yo ya conozco a mi paisano pues no le gusta mucho la la conversación con extraños le da no sé pero bueno mira cuánta gente claro toda la gente está acá afuera y mira venta de globos man o sea ya es algo una costumbre ¿no? es una costumbre tener globos para recibir a tus familiares mira tú ahí están las flores ¿no? es una costumbre rosas o globos es una costumbre recibir a los familiares con globos mira tú qué bueno y qué valen por ejemplo los globitos cuánto valen los globos si es así tengo a 30 30 quetzales eso y si es con ramita igual 30 quetzales eso perfecto listo muchas gracias ahí está mira ves que es una costumbre ¿no? otro señor vendedor de globos que loco no me lo había imaginado hasta Pikachu está ahí con los globos aviones todo mira qué buena qué buena bueno señores yo me voy a despedir este video porque yo ahorita en ese momento voy a agarrar mi celular voy a buscar mi Uber a solicitar mi Uber me gustaría saber un lugar bueno para esperarlo para no que tenga que el pato hacer tanta cola y tanta vaina ya averigüé me cuesta 25 quetzales que viene a ser más o menos como 5 dólares de aquí hasta la casa donde voy a alojar así es que señores yo voy a agarrar me voy a despedir me da mucha curiosidad la cantidad de gente que viene a despedir a los familiares wow es que Guatemala es un país donde hay mucho migrante ¿no? y justo he llegado yo a un momento que hay dos vuelos de Estados Unidos que vienen pues entonces ahí está el tema y otra cosa que me ha impresionado es la cantidad de señoras con sus trajes típicos completos no solamente una prenda sino trajes típicos completos ¿no? ¿me rotó? ahí está muy bien perfecto entonces ahora sí yo me voy a despedir de este video que les quiero mostrar un poquito cómo es mi llegada y cómo es la llegada de cualquiera de ustedes que puede venir a Guatemala en el aeropuerto internacional La Aurora y como les digo en todos los videos con pasaporte en mano les digo nos vemos en el siguiente video adiós la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video